En un día como hoy El Pacto de Amapala fue una de las conferencias unionistas de Centroamérica en el siglo XIX, la cual se llevó a cabo por los gobernantes de El Salvador, Honduras y Nicaragua, el 20 de junio de 1895 en la ciudad de Amapala. A raíz de este acuerdo, los países firmantes se unieron en la República Mayor de Centroamérica. Su Yapa TV Educativa Telebásica, transformando a la nación con mejor educación.